Ahora con esta noticia ya cambiando en otros aspectos, positiva para nuestro país porque se ha condecorado a un peruano que participó en la operación Overlord, o Día D, durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene 100 años este señor. El gobierno de Francia otorgó la medalla de la Legión de Honor Militar al veterano peruano Jorge Sanginés Alaba, quien combatió en el ejército belga durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. El sargento Jorge Sanginés Alaba, que acaba de cumplir 100 años, nació en Moquegua 24 de enero de 1917 y combatió heroicamente en las filas del ejército francés, luego de que voluntariamente decidiera integrar las filas del ejército. La medalla de la Legión de Honor es la más prestigiosa condecoración que ostenta Francia. En la ceremonia el veterano peruano agradeció el reconocimiento e hizo un llamado a la paz. Ahí están las imágenes. ¿Qué pides no más guerras hoy por hoy en el mundo? Porque todos somos humanos, señor. No somos enemigos. Somos humanos. Nacimos porque Dios les dejó nacer para vivir, no para morir. Es un homenaje, por supuesto, más que merecido. Nosotros estamos acá para colegir una pequeña injusticia porque, como acabo de mencionar en mi discurso, la Brigada Pirón, a la cual participó el señor Sanginés, ha sido condecorado en 2015 en Deléfica. Y el señor Sanginés, por su edad, no pudo participar y recibir la condecoración de la Legión de Honor. Y cuando aprendí eso, hace algunas semanas, yo decidí venir acá, en Cucalpa, para entregar personalmente la condecoración al señor Sanginés. ¡Suscríbete al canal!